Hola señor Ya, ya, ya Venga, venga Coloca nada donde sea, pero vamos a creer Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí ¿Qué tal Ah, no coge el pie Abre al pie Abre al pie Al pie Gracias. 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 ¿Aquí le parece bien? ¿Aquí? Vale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.